Estamos con Amador Vidal, comentábamos que mala suerte en el rally, averías, haznos un resumen rapidillo. Bueno, empezamos con la intención de hacer un rally seguro para llevar una cantidad de puntos importantes para correr en la última carrera con seguridad, pero bueno, tuvimos una avería ahí con un brazo de suspensión que se nos rompió y suerte estar aquí. Al final tuvimos que correr muchísimo para poder tener opciones, o sea, para depender de mí mismo en la última carrera porque perdimos mucho tiempo, la gente estaba corriendo mucho, los catalanes, había varios que era difícil ganarles y al final logramos hacer séptimos y bueno, me voy contento con el resultado y queda toda la carne en el asador para la última carrera. Aún así, como bien dices, sigue siendo líder del Campeonato España Rallys de Tierra, queda Río Lobos, tienes muy cerca a Jorge que va segundo a muerte. Sí, allí nos jugamos todo a una carta porque bueno, estamos pendientes, todavía en este momento no se sabe si Jorge acabó segundo o no porque hay un problema ahí con el tiempo de este otro piloto y bueno, si él acaba segundo, que supongo que sí, pues allí el que gane, gana, no hay otra opción, salvo que no quedemos, salvo que quedemos del tercero hacia atrás que entonces me valdría solo con quedar detrás de él, pero si no tendría que ganar la carrera, pero bueno, así son las carreras. Bueno, pues próxima cita en Río Lobos en noviembre, veremos a ver qué pasa. Allí iremos a por todas. Suerte. Gracias.